Ocho de la mañana con veinticuatro minutos nos vamos a la región Lambayeque. Actividad del presidente Martín Vizcarra. Adelante. Desde el nivel nacional a nivel local. Y a mí me alegra mucho escuchar las palabras del gobernador. Porque salud efectivamente es importante, educación es importante, pero ahí también los otros sectores suman. De repente, en las zonas rurales donde no tenemos tanta posibilidad de acceso rápido, necesitamos carreteras, pistas y demás. Entonces, educación no puede solo, y ese es un mensaje de nuestro señor presidente, de un trabajo intersectorial articulado. Pero así como para el desarrollo tenemos que estar varios sectores juntos, en educación también tenemos que trabajar juntos. Y a mí me da mucho gusto ver a los maestros, a las maestras. Acá aprovecho para dar un mensaje a mis colegas a trabajar con ahínco, con dedicación. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestras generaciones no esperan. No son el futuro, son el presente y sus aprendizajes se juegan ahora. Y yo sé que ustedes, que también son fruto de la educación pública y de la educación de nuestro país, saben la necesidad y la urgencia que tienen nuestros niños, nuestras niñas. Ayudarlos a desarrollar el máximo de su potencial, que aprendan desde los más pequeños. Dediquémonos, por favor. No podemos seguir con esos logros educativos tan bajos. Si nos ponemos a pensar, cuatro o tres de cada diez niños comprende lo que lee o resuelve problemas matemáticos. Eso no lo podemos permitir. No puede ser que de nuestra aula de treinta o veinticinco niños, solamente cuatro. Y nos quedemos, no, sigamos. Pero ahí los maestros solos no podemos hacer la tarea. Los papás, las mamás, a colaborar en casa, a alentarlos, a animarlos, a quererlos, a protegerlos, a cuidarlos. Un niño que no viene feliz, contento, sintiéndose seguro a la escuela, es un niño que aprende menos. Igual un niño que viene sin desayunar, sin almorzar, igual. Y en el caso aquí me están viendo los adolescentes, ustedes tienen una oportunidad maravillosa. Ya están en la secundaria a estudiar con ganas, con energía. Que cada uno con nuestro esfuerzo y el apoyo de nuestra familia y todo lo que vamos a hacer desde el gobierno, desde el Estado, vamos a poder empujar juntos un futuro prometedor para cada uno de ustedes. Yo estoy muy contenta de estar en esta institución educativa porque desde su director se nota el liderazgo. Se siente el compromiso. Y eso es algo que en educación es básico. Que nos autocapacitemos, que nos juntemos, que trabajemos juntos. Estamos intensificando que lleguen los materiales, que lleguen las plazas a todo el país como tienen que llegar. La brecha es gigante. No vamos a decir que vamos a resolver en un par de años todos los problemas que tiene la educación de nuestro país. Pero vamos a hacer el esfuerzo para enrumbar las reformas, para seguir apoyándonos y sobre todo recuperar esa confianza, ese trabajo con los maestros y las maestras. Los maestros somos los actores del cambio educativo. Sin ustedes, maestros, maestras, no hay cambio en educación. No hay currículum nuevo que se pueda aplicar. Y sin ustedes, queridos estudiantes, niños, niñas, adolescentes, tampoco lo hay. Trabajemos todos juntos y van a ver que nuestro futuro va a ser más prometedor y van a poder alcanzar cada uno de sus sueños. Van a poder ser los técnicos, los profesionales que ustedes quieren ser y sobre todo buenas personas, buenos ciudadanos, que es lo que necesita nuestro país para seguir creciendo y empujando su desarrollo. Muchas gracias y un aplauso generoso para ustedes, que son los actores de este cambio educativo. Bueno, aquí en Lambayeque hay tres instituciones educativas locales, en el barrio Ferreñafe y Lambayeque, con un total de 339.265 estudiantes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, hace uso de la palabra, entonces, dirigiéndose a la comunidad educativa de ese sector. Gracias, nuevamente aquí, en la institución educativa Elina Vinces. Es la segunda vez que yo vengo, porque ya he estado en Chiclayo, en Lambayeque, en Túcume, en reiteradas oportunidades, como hemos recorrido todo el país. Y recordando aquí con el director, yo estuve en Túcume el año pasado, cuando entregamos la vivienda número 3.000 de las viviendas que se hacían por reconstrucción. Más o menos la evaluación, ustedes saben que el niño costero tuvo, generó muchos daños el año 2017. Y entre los daños que se generó, destruyó alrededor de 40.000 viviendas. 40.000 familias se quedaron sin casa. En Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en Trujillo, en Ancas, las principales regiones. Pero una de las regiones donde más afectó a las viviendas fue precisamente en Lambayeque. Y entonces, cuando yo ingreso, el año pasado al gobierno, en el mes de abril, comienzo a evaluar, y me dice, ya hemos hecho 3.000 viviendas. Perfecto, me parecía importante. Yo estuve en Túcume para entregar a la familia la vivienda número 3.000. La vivienda número 3.000. Ahora, más o menos, ya estamos terminando la vivienda número 15.000. Esa es la muestra de cómo estamos trabajando. En el primer año, se hizo 3.000 viviendas. Porque el niño costero fue en verano del 2017, en verano del 2018 había 3.000, y ahora en verano del 2019 ya estamos más o menos por la 15.000, y esperamos nosotros llegar a fines de este año a la vivienda más o menos 20.000. Y el próximo año, terminar con todas las viviendas. ¿Qué es lo que se trata de atender a las familias danificadas? Pero en esa oportunidad que yo estuve para verte mi vivienda, pasamos por aquí y justo encontramos a los niños con los estudiantes en la puerta, que sabían que el presidente estaba cerca, y me invitaron a que pase. No estaba programado, no estaba programado, y sin embargo pasamos para ver sus necesidades. Como dice, algunas se van atendiendo, otras todavía están pendientes, y con la ministra hemos tomado nota para atenderlas, y que pueda tener esta institución como quisiéramos todas las instituciones, las condiciones adecuadas para dar una buena educación. Y estamos aquí nuevamente, señor director, y estamos con el gobernador regional, nuevas autoridades, el año pasado habían otras autoridades, el gobernador, los alcaldes, nos acompaña el gobernador de Cajamarca, pero que tiene una responsabilidad especial, porque es el presidente de la asamblea de todos los gobiernos regionales del Perú, comprometidos también los gobernadores con la educación. Porque como dice la ministra, solamente vamos a mejorar la educación si todos nos comprometemos en ella. Si solamente le decimos el ministerio, se encarga la educación, no es suficiente. No alcanza, no puede, los esfuerzos... Y aquí vemos el gobernador y dice, no, no se preocupe, yo me voy a encargar de poner los techos para proteger de los rayos ultravioleta que hacen daño. Y que se pueda hacer la formación, se pueda hacer las actuaciones, o practicar algún deporte en el patio. Pero es fundamental. Entonces ya se suma el gobernador. A la función del gobierno, el gobernador dice, yo también me anoto, me apunto, yo voy a poner la sombra, la protección de los rayos ultravioleta. Qué bien, seguramente el alcalde también algo más va a contribuir. Y con todos ellos vamos a mejorar la educación. ¿Y por qué es importante estar aquí en Lambayeque, en este mes de inicio del año escolar? Porque queremos, como ha dicho la ministra, que no sea solamente un buen inicio del año escolar. Nosotros no queremos un buen inicio, queremos una buena culminación del año escolar. Y la culminación del año escolar va a ser exitosa si todo el año perseveramos en la educación. Y para eso, la plana docente, el actor principal de la educación, son los docentes. Sin docentes no hay educación. Todos ayudamos, los padres de familia, las autoridades, las instituciones, pero la base, el factor principal de la educación son los docentes. En sus manos está la niñez, la juventud, el futuro, y como dice la ministra, no solo el futuro, el presente está en sus manos. Estamos para trabajar juntos. Queremos mejorar. Y todos tenemos que contribuir. ¿Y cómo estamos contribuyendo, por ejemplo, con Lambayeque? Que Lambayeque es la primera región donde ya hemos comenzado a hacer la prueba de la red dorsal de fibra óptica. Es la primera región del Perú donde ya con 720 kilómetros de fibra óptica que hemos recorrido toda la región. Hemos conectado todas las ciudades. Incluso 355 pueblos rurales están conectados con la red de fibra óptica. Estamos llegando aquí en Lambayeque a 19 comisarías que van a tener internet de banda ancha. 111 establecimientos de salud y más de 370 colegios rurales como donde nos encontramos van a tener internet de banda ancha. Pero ya este año ya está en sistema de prueba y estamos hablando con el director para ver que comiencen a probarlo porque la educación si queremos ser competitivos también tiene que estar a la par del avance en la tecnología. Y educación sin tecnología sin informática está con un desfase. Y queremos que todo el alumnado del Perú tenga el acceso a las mismas condiciones. Por eso estamos acá. Queremos no solamente decir que vamos a iniciar un buen año escolar que lo vamos a culminar bien. Y vamos a poner todo el esfuerzo. Red dorsal, fibra óptica empezamos por Lambayeque pero este año este año ya nos hemos puesto que meta que debe tener fibra óptica y red dorsal las regiones de Piura de Tumbes tiene que entrar también va a entrar Cajamarca va a entrar estamos en Lambayeque La Libertad tenemos en el Cusco tenemos la Sierra Sur Huancabelica Purima Cayacucho todas las regiones van a tener este año y el próximo año culminaremos con las que siguen para que todos tengan el acceso a banda ancha y a lo último de la tecnología. Así que hay mucho por hacer pero estamos aquí para demostrar el compromiso que tenemos con la educación y que también cumplimos nuestros compromisos porque el director sabía que íbamos a venir la semana pasada y dijimos vamos a estar en Túcume en su institución educativa y no llegamos porque justo ese día estábamos juramentando a la nueva ministra y obviamente no pudimos con el nuevo gabinete tuvimos que postergar pero acá estamos cumpliendo porque tenemos que honrar siempre la palabra las autoridades para que recuperen la confianza de la población tienen que cumplir con su palabra y dijimos que veníamos y aquí estamos cumpliendo con usted con sus docentes con los padres de familia con las autoridades de toda la región de Lambayeque pero principalmente con la razón de ser con ustedes estudiantes cumpliendo con ustedes he estado ahora siendo partícipe del desayuno que tiene preparado por precisamente por padres y madres de familia un desayuno balanceado que va a contribuir a la dieta para disminuir la anemia y la desnutrición así que si trabajamos de manera integral yo estoy seguro que la educación va a mostrar significativos avances a fin de año como le hemos dado unas metas bastante elevadas a la ministra con el apoyo que le damos con el apoyo de todos vamos a mejorar la educación porque si mejoramos la educación del Perú estamos sentando las bases reales del progreso y desarrollo que nos merecemos todos los peruanos en ustedes a usted nos debemos y por ustedes vamos a trabajar alumnos alumnas de todo el Perú muchas gracias con el apoyo de todos desde el gobierno central regional locales también padres de familia puedan contribuir a una mejor educación y que no solamente sea el inicio del buen año escolar sino también que se culmine con éxito para el mejor futuro de los estudiantes una vez que salgan de las clases educativas bien nosotros vamos a retornar más adelante con una información desde aquí desde Lambayeca vamos a ustedes en estudios centrales así es porque las actividades del presidente Martín Vizcarra continúan en esa región pero básicamente enfocadas a el trabajo del sector de la educación aunque señala el jefe de estado que esto debería ser una labor multisectorial de la educación